Hola, soy Jorge Silvestrini. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Pro Tools 12 y cómo podemos agrandar, achicar nuestros canales, nuestras pistas dentro del Pro Tools, lo que en inglés conocemos como Zooming. Bien, vamos dentro del Pro Tools. Lo primero que tenemos que estar pendiente es el Command Focus. Y si no sabes lo que es el Command Focus, es este simbolito que está aquí, que es AZ. También lo ves acá, el AZ acá. Y lo tenemos que activar. Para activarlo simplemente le damos con el mouse y le damos un clic allí. Y ahora ves cómo está activado. Se activa acá. Aquí tiene otra serie de comandos diferente del que tiene aquí. Lo voy a activar porque hay un comando que me encanta utilizar. Y ese comando es la letra E, solita. Si no tengo nada seleccionado en mi track y utilizo la letra E, mira lo que va a pasar. Me va a agarrar ese track donde yo tenía y lo va a poner al zoom completo, al máximo del zoom. Le vuelvo a agarrar la letra E y lo devuelve. Pero, ¿qué pasa si yo tengo algo seleccionado? Digamos que tengo este pedacito de allí seleccionado. Ahora cuando aprieto la letra E, Pro Tools automáticamente me trae este pedazo que tengo seleccionado adelante en el zoom al 100%. El máximo en mi pantalla para yo poder hacer cualquier edición que necesite. Allí, ves, todavía más fuerte el zoom porque tengo algo seleccionado. Entonces es súper, súper, súper bueno tenerlo. Es bien fácil de utilizar cuando tenemos el Command Focus y la letra E. Vamos a hablar de algunos otros que podemos utilizar. Y me estoy refiriendo de aquí en adelante al mayor caso estoy en Mac. Así que si estás usando PC, generalmente también hay una manera de hacerlo. Cuando digo Command, quizás en PC puede ser Control o puede ser el Option. Todo va a depender. Pero me refiero en este caso a Mac, que es lo que estoy utilizando a este sistema. Para utilizar, por ejemplo, hay uno que es el Option en Mac. Option A. Y ves como... Voy a hacer un par de cambios. Ves como lo tengo aquí. Y si aprieto el Option A, me va a traer todos mis canales. En una forma que se vean todos en la pantalla. ¿Ok? Digamos que estábamos trabajando en este pedazo. ¿Verdad? Y estuvimos trabajando aquí en este pedazo. Y ahora con el Option A puedo ver todos mis canales en la pantalla. El Comando y el Bracket de la izquierda y de la derecha. Para abrir y cerrar. Y este mismo también lo podemos usar cuando tenemos el Command Focus. Lo podemos usar con las letras R y con la letra T. Así que este, al igual que el de Comando y el Bracket, son iguales en el Pro Tools. Vamos a ver otro. Cuando tenemos Comando y la opción, y uso el Bracket a la izquierda, ves como el Waveform se hizo más pequeño. Y si uso el Bracket a la derecha, el Waveform se hace gigantesco. Bracket a la derecha, Bracket a la izquierda. Ahora, ¿Cómo hago para que se haga un Reset? Para que todo vuelva a la normalidad. Para que todo vuelva a la normalidad, ahora vamos a apretar las tres modificadoras. Comando, Opción y Control. Y vamos a apretar el Bracket de la izquierda. Y todo está ahora en el Zoom correcto. Y si nos recordamos, Opción A y abrimos todo. ¿Ok? Veamos uno más. Por ejemplo, digamos que estuvimos trabajando en el bajo y lo tengo así en extremo. ¿Verdad? Y estoy acá. Y quiero devolver esto, en vez de que esté en extremo y que pueda ver todas mis pistas, mis canales. Entonces podemos usar este, miren. Comando, Opción, Control y la flechita, el Arrow Key, hacia arriba. ¡Pah! ¿Vieron lo que hizo? Vuelvo. Lo tengo en extremo. Apreté los tres modificadores y hacia arriba. Y me cerró todos los canales para que se puedan ver todos en la pantalla. Al contrario. Digamos que tengo todos los canales en micro. ¿Ok? Y quiero abrirlos. Entonces voy a hacer al contrario. Todos los modificadores hacia abajo. Y los abre. Así que ya saben que pueden utilizar este con todos los modificadores hacia arriba y hacia abajo para abrir y cerrar los canales. Espero que les sirva de mucha ayuda saberse estos pequeños truquitos de cómo agrandar, achicar tu sesión, tu proyecto, acá en Pro Tools. Cualquier cosita estoy a la orden. Me puedes comunicar a través de un correo electrónico o dejando un comentario en la página. Chao, chao. Sigue grabando buena música. ¡Suénalo! ¡Sigue grabando!